... Bueno Pablo, buenas tardes. Otro motivo de satisfacción, de regreso. De regreso. Parece mentira que haya pasado tan rápido todo, ¿no? Hace casi 20 días hubo despidiéndonos acá del sindicato, deseándonos suerte. Y hoy, bueno, regresando, pasa todo tan rápido, ¿no? Bueno, trayéndole las dos copas, la copa de su campeonato y la copa del mejor jugador. Fíjate lo contento que estaba, tanto él, quien te habla, y los padres y los chicos. La verdad que sigue la emoción. Fue muy lindo, ¿no? Ir a participar en ese campeonato tan importante en Italia, con equipos tan importantes como el Asia o Nápoles. Y haber tenido el resultado que trajimos, ¿no? Bueno, y el compromiso, adelante hubo, que el año que viene vamos a viajar nuevamente y a traer la copa. El orgullo de padre, el orgullo del presidente de la institución y el orgullo del abuelo. Sí, por supuesto. Nació, vos más que nadie, sabemos cómo nació esto, ¿no? A pulmón. Si bien tenemos una estructura importante, pero se hace todo a pulmón. Y hoy, lo que se ha logrado, desde la primera, las inferiores, el babi, el hockey. Y este es el broche de oro, ¿no? Haber viajado a Italia con los chicos de la 2003, tan chiquitos, ¿no? Y otro motivo de satisfacción, y esto te da fuerza para seguir laburando para el futuro. El comportamiento, como bien lo decías vos, fue impecable de toda la delegación, de los chicos y de los padres también. De los chicos, de los padres y de los técnicos, ¿no? Los coordinadores, la verdad que se preocupaban de las ocho y media, nueve de la mañana que se levantaron a desayunar. El almuerzo, la siesta, el partido y la cena. La verdad, un comportamiento espectacular. Gracias a Dios, ningún problema, ni de salud, ni de nada, ¿no? Te vuelvo a reiterar y ahí que estás, diez días fuera de tu hogar, los chicos tan chiquitos, son tan especiales. Pero bueno, gracias a Dios, salió todo bien. Y bueno, el compromiso y la satisfacción de haber hecho lo mejor. Así que hoy tenemos los resultados a la vista. ¿Qué sentían cuando se tocaba el himno argentino cuando salían a la cancha? Viste, sentí Maradona y la final contra Inglaterra. No, la verdad es muy emocionante, ¿no? Después uno pensaba ahí adentro lo que debe ser, para un jugador profesional, jugar un mundial, ¿no? Representar a tu país o cualquier deportista cuando va a pelear afuera o a jugar una final de cualquier deporte. La verdad, estar ahí en otro país, con tu vino y tener los chicos ahí, la verdad, te ponían la piel de gallina. La verdad, una satisfacción impresionante. Pablo, hablábamos en la larga charla que tuvimos con Hugo con respecto a la función social de la institución, a los chicos que salen de la calle, a todo lo que le brinda camioneros. Pero él nos dejó algunas precisiones más, como algún predio que ya está prácticamente en la gatera para nuestro club. Sí, la parte social que muchas veces no se ve reflejada en la prensa porque lo bueno nunca sale, ¿no? En la parte de obra social nosotros le damos atención a chicos con capacidades diferentes, como son medicamentos, instituciones, traslados, hacer distintos estudios, becas escolares. Y en la parte deportiva, bueno, a través del club estamos dando todas las actividades deportivas. Sí, hace tres años atrás, el intendente en ese momento, el compañero Granados, en el 6 ya nos donó un predio de 40 y pico de hectáreas. Y bueno, recién Hugo nos dijo que podemos reflotar la idea de hacer el complejo deportivo de alto rendimiento en ese lugar, ¿no? Pero todo depende de lo que pase con comunicaciones. Por eso no estamos avanzando en la construcción del club, porque tenemos esperanza todavía que la justicia nos dé la razón. Y definitivamente el club comunicaciones que hoy está en quiebra sea cedido por la mejor oferta que puso el camionero. Y ojalá que la justicia falle a favor nuestro. ¿Algo más con respecto al tema del casi? ¿Podemos agregar a lo que nos decía Hugo? El casi, bueno, es un club, es un predio que se le adquirió precisamente al casi, que es un equipo de rugby histórico en la actividad deportiva del rugby. Se adquirió hace dos años en la localidad de Escobar, frente al Tamaiquén, también un predio de 20 y pico hectáreas. Hay como 6 canchas rugby profesionales, hay un vestuario. Bueno, ahí también se puede empezar a formar el club de camioneros en la zona norte, sería. Así que bueno, podemos armar zona norte, 6, el camino a cintura y el babi. ¿Qué más? Sí, falta algo más, el pasito a paso que vamos dando el argentino, que es la frutilla del potre, que estamos sufriendo todos los fines de semana. Bueno, creo que estamos sufriendo del partido de Armenia, que perdimos 1 a 0. Mirá que, como te vuelvo a arretar, cómo pasó el tiempo, ¿no? En la clasificación segunda atrás de Kimberley, mirá cómo es el fútbol, ¿no? Kimberley quedó afuera, salimos primero o segundo en la segunda fase. Y bueno, un partido durísimo el domingo pasado, en Palmira, en la ciudad de Mendoza. Lamentablemente, quien habla y vos, fuimos maltratados por la gente, ¿no? No se dan cuenta que es simplemente un partido de fútbol, todos tenemos que ganar, pero bueno, hay límite. Nosotros les vamos a demostrar que somos personas, que solamente nos interesa el fútbol y el sábado a las 3 de la tarde, ojalá, a las 5, mejor dicho, estemos festejando el pase a semifinales. Vamos a, bueno, hay muchísima gente para motivar al equipo, ¿no? Y ojalá que nos den otra satisfacción más y estaríamos solamente a 4 pasos de ganar un objetivo. Sería, sería el, qué sé yo, no sé, sería lo máximo, sería lo máximo que en 2 años logremos 2 ascensos, ¿no? Estamos muy esperanzados, los jugadores están compenetrados, el técnico está haciendo un laburo espectacular y la gente acompaña. Falta que la suerte, que muchas veces se necesita, esta vez, otra vez nos regale otra alegría. Sí, y el paso a paso que hablaba Mostaza en algún momento también se transpola acá en Camioneros, porque es premio al trabajo, premio al esfuerzo y premio a que nadie nos regaló nada, y eso también hay que destacarlo. Sí, mucho, paso a paso, no me gusta decirlo porque le dijo Merla. No, la verdad que sí, el ascenso al argentino B, nadie nos regaló nada el año pasado, porque vos sabés, nos costó doble todo. Y todavía no pasa lo mismo, más allá que dicen el club de los Moyano, el poderoso camionero, los partidos se juegan adentro. Y el otro día quedó reflejado, en el último minuto Matías atajó un penal que podíamos haber perdido. Y bueno, el fútbol va así, ¿no? Muchas veces es el esfuerzo, el trabajo, pero muchas veces también es la suerte. Y el otro día la tuvimos. Ojalá que Dios nos dé esta mano que tanto estamos buscando. Ese penal lo pararon, los 20 que estaban atrás del arco y los miles que se quedaron acá, gracias Pablo. Y los dos que estaban relatando en la cabina, pasándolo a mano. Bueno, nos vemos, si Dios quiere, el sábado a las 6 de la tarde, estar festejando el paso a semifinal. Y bueno, gracias a vos por estar en todos lados. Gracias. 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 Gracias.